El proceso de pago se inició hace varias semanas, pero por diferentes motivos los estudiantes explican el por qué no pudieron ponerse al día con el saldo de las asignaturas. No tuve tiempo para hacerlo, tal vez no lo saqué. A veces hay retenciones atrasadas que hay que venir a pagar y por uno o dos o tres pesos uno tiene que venir a hacer esta fila aquí, es un abuso. Como este es un proceso demasiado lento, imagínate, tuve que dejarlo un poco para tarde para poder reajutar y eso. Deberían tener más, por lo menos tener más cajera y con la modernidad que existe no debería ser tan atrasado esto, entiendes. Aquí hay una deficiencia de caja demasiado grande, no puede ser que por la universidad ya que ha evolucionado tanto ya, haya todavía tan poco cajera. Otro inconveniente según los bachilleres es un recargo que deben pagar por el atraso en los pagos. No se nos avisó a nosotros los estudiantes sobre un recargo que se nos hizo de 34 pesos súbitamente, si las clases comenzaban el día 10. Es un abuso poner un recargo de un 20%, entendiendo que aunque uno quisiera pagar a tiempo, con la poca competencia que hay del sistema, o sea, no daba tiempo a pagarla, aún uno quisiera. Sin embargo, las autoridades de la academia niegan la posición de los estudiantes y atribuyen a negligencia de los bachilleres. Esta es una situación caótica que está dando hace unos varios días, pero eso es consecuencia a causa de ello provocada por ellos mismos. Que se sepa, provocada por ellos mismos. Cerca del 30% de los estudiantes aún no han hecho el pago de las asignaturas previamente seleccionadas. Esto podría entorpecer el inicio del semestre previsto para este lunes. Desde la UAS para Telenoticias, Lison Rodríguez.